Y mañana ya en el recinto se necesitan, ¿cuántos votos para lo que es ya la posibilidad de que después promulgue la ley el Poder Ejecutivo? Para la promulgación de esta ley de necesidad de reforma de la Constitución hacen falta dos tercios de los diputados que forman la legislatura, es decir, 32 votos. Yo entiendo que eso va a estar, entre otras cosas porque son muchos los puntos donde tenemos coincidencia para habilitar su tratamiento. Esto quiero ser claro, nosotros no coincidimos, nosotros no realizamos la redacción de la Constitución. Por eso nosotros lo que tenemos que coincidir es si se tratan o no algunos puntos. Y en este sentido hemos avanzado mucho. Respecto a su posición en torno a esto, porque ha participado activamente todas las presentaciones por parte de los sectores cimitarios. Así hemos participado en todas las reuniones que hizo la Comisión de Asuntos Institucionales. Y bueno, hemos escuchado a todos los sectores que fueron invitados. Y bueno, yo también tengo establecido a partir de que se despidió el Consejo del Partido Justicialista que va a votar en contra, que está en contra de la reforma de la Constitución. Yo voy a seguir el mandato que estableció el Partido Justicialista y no voy a apoyar el proyecto de ley que se va a tratar mañana. Bueno, desconozco cómo votarán otros compañeros del Partido Justicialista. Sí manifiesto que yo voy a votar en contra de la reforma de la Constitución.